¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Un punto además para encadenar tres partidos consecutivos sumando después de las victorias ante Almería y Sevilla y empezar a mirar un poquito más a la zona alta de la tabla que a la zona baja, que habéis empezado la liga titubeantes, como decíamos. Sí, para nosotros sumar aquí, como hemos dicho antes, pues era muy importante porque veníamos de una buena racha. Bueno, llevamos creo tres partidos consecutivos, portería cero y bueno, es un punto muy importante. Suerte, gracias. Gracias.